Bueno, señores, seguimos con el tema 3, y es que Héctor Delgado asegura conversión de Dari Yankee, es una de las últimas jugadas de Dios. Así es, el pastor Héctor Delgado, antes conocido como Héctor El Fader, dedicó unas palabras a su amigo y colega Raymond Ayala, Dari Yankee, quien en la última función de su concierto reveló que dedicará el resto de su vida a los caminos de la iglesia. Precisamente ayer, tú hablaste de que fue Dari Yankee quien le mencionó la palabra de Dios a Héctor El Fader, a Héctor Delgado, y en esta publicación larguísima en Instagram, él pues da a conocer eso y muestra que está contento. Señor, es tanto que el hijo de Dari Yankee también, vía Story, subió un post para su papá, en donde él decía también que estaba muy orgulloso, de que independientemente de todo, como dicen, de cuánto retiro vayan a hacer, pero que... Pero que él haya tomado un momento, un espacio de su concierto, que ha sido algo con muchas repercusiones, este video, en donde él, muchos esperaban que él iba a salir con otra canción o algo, sino donde él tomó un momento donde agradecía a Dios por todo lo que él había obtenido. ¿Qué es eso? Que muchas personas, muchas artistas así tan grandes se olvidan tanto de darle gracias a Dios por lo que tienen, de olvidar un poquito de las cosas materiales y sino de agradecer todas esas cosas que han obtenido. Entonces, como se me ha mencionado, Dari Yankee ha sido una persona bastante transparente y como honesto, la señora persona que se le menciona a Dios y lo pone de primero, y que le haya dado este mensaje, que hemos visto muchos artistas, no solamente él, pero eso que mencionaba Héctor Delgado, como se le conoce ahora, es bastante motivo para él, es motivo de que como él también era de esa línea, solo que decidió en temprano lo que fue seguir el camino de Dios completamente y el que los artistas de ahora, más esa trayectoria como Dari Yankee, entre otros más también del mismo renglón, lo destacaran en esa parte, lo que es el llamado que Dios tiene ahora, que debemos acercarnos un poquito más, señores, porque ustedes están viendo la cantidad de violencia que se está viviendo ahora mundialmente. Entonces, ¿quién es más que personas que tienen lo que es el poder, se podría decir masivo, de personas, de lo que es atraerlos a lo positivo, como esos líderes en el lúmito de la música, de ya hacer un llamado a la juventud, que realmente la juventud oye más a esa gente que a otros, que si Dari Yankee dice, si tiran de un puente de 10.000, van para allá, ¿verdad? Porque ya tienen esa captación de ello, entonces, realmente es muy bonito, muy emotivo, a mí me encantó, yo me puse a ver nostálgica cuando Dari Yankee hizo la palabra, porque señores, es bonita y hay que como que sentarnos y analizar la situación y las cosas y ser agradecido por la cosa que tenemos. Yo misma, cuando veo estos accidentes que pasan últimamente aquí en el país, yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque ha protegido a mis familiares, amigos cercanos, porque uno nunca sabe cuando le toque a uno, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser agradecido cada día por estar vivos. Y ese mensaje que transmitió Dari Yankee fue muy bueno y muy positivo, lo que se necesita ahora en la juventud. Y que también sabemos que se vende un tipo de música morbosa, un tipo de música que tal vez no incita a hacer cosas que no están bien. Y es bueno también que tal vez poquito a poquito se vaya variando para tal vez podemos hacer un cambio. Por enhorabuena para Dari Yankee y también muy lindo y emotivo mensaje de Héctor hacia él. Sí, no, tú sabes que ayer hablamos de ese tema y explicamos también donde, o sea, decíamos que esto delgado alias Héctor Elfade fue uno de los primeros, o sea, fue influenciado por Dari Yankee cuando se convirtió, incluso en la película, como dije ayer, sale esa escena donde Héctor le habla a Dari Yankee de los problemas que está pasando, familiar, el problema de la calle, el problema de Héctor, y Dari Yankee le dice, hermano, la única salida de todo tu problema son los caminos de Dios, ¿me entiendes? O sea, Dari Yankee en ese momento influenció a Héctor, que a raíz de eso sembró esa pequeña semilla que luego explotó, donde Héctor entonces decide encomendarse a los caminos de Dios y siempre lo dice que una de las influencias para eso fue Dari Yankee, aunque Dari Yankee siguió en el mundo con la música y todo, haciendo su carrera, eso se veía venir de que Dari Yankee en algún momento iba a tomar la decisión de, ¿verdad?, de comentarse a los caminos de Dios, de predicar la palabra, no sé con qué forma será, si va a ser un predicador con Muerto Delgado, me imagino, o me gustaría ver a Dari Yankee en algún momento hablando de su historia, de esa cruda realidad que se vive, porque todo el mundo ve el nombre de Dari Yankee, ¿verdad?, el nombre, la figura, la tita, pero poca gente conoce el proceso, o sea, Dari Yankee ha hablado de su proceso en algunas entrevistas, en alguna historia, pero no de esa manera cruda y la realidad que realmente uno sabe que se pasa antes de tú llegar, de convertirte en un altita de esa talla mundial como Dari Yankee, ¿me entiendes?, o sea, que yo al final no dice en completo, realmente yo sé que en una prédica, en un testimonio Dari Yankee empezará a decir ya con el corazón abierto, a decir cosas que realmente pasó en esos caseríos antes de ser altita, que yo sé que ayudarán a muchos jóvenes que hoy en día andan en la música, y sería muy importante porque todavía hoy en día se ve mucho que muchos altitas no dejan la calle, o sea, hoy en día todavía hay altitas que están cayendo presos, figuras públicas del entretenimiento que están cayendo presos, porque se meten al mundo del entretenimiento, al mundo de la música, pero viven con esa agonía de la calle, principalmente los boricuas, en Puerto Rico hay un grupo de altitas que están pegados y de todo, pero que tú lo oyes hablando, vaina de ganga, vaina de tigreaje, que yo soy qué sé yo qué, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que yo soy lo más calle, ¿me entiendes?, y al final nada de eso vale, al final ahorita usted lo agarran o lo matan, o lo trancan en una celda, y ya ahí quedó la bacanería de usted como delincuente, y no aprovecha lo que es el mundo de la música, ¿me entiendes?, yo sé que Darillán aquí puede dar ejemplo y testimonio de eso, para que muchos tigres de eso dejen la calle, porque en verdad en Puerto Rico hay muchos altitas perdidos.